Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a compartir una receta práctica, fácil y sencilla y les estoy hablando de unas ricas gorditas de queso. También estoy haciendo de chicharrón prensado, pero ya les subí ese video en mi canal hace algún tiempecito. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que vean cómo es que yo las preparo, pero el día de hoy les estoy mostrando las de queso y que de hecho es un platillo o es un desayuno o una comida que le gusta mucho a los niños. Así es que voy a continuar viendo este video para mostrarles cómo es que yo preparo estas ricas gorditas. Este tipo de comidas o desayunos son bien fáciles. Vas a tomar una bolita de masa, la vas a hacer bolita. Una vez que la tienes así por el centro, la vas a hacer como si fuera un casito, porque ahí es donde vamos a colocar el queso. El queso que estoy colocando es queso de fundir, de igual manera puedes colocar queso de mesa, también se va a deshacer. Colocas poquito queso y una vez que colocas el queso, la vas a cerrar muy bien para que así no te brinque el aceite. Una vez que ya la tienes bien cerradita, nuevamente la vas a hacer ahora sí una gordita. Así de fácil se preparan estas gorditas. Nuevamente les voy a dejar el paso a paso. Quiero decirles que la masa la preparé con dos cucharadas cafeteras de royal y una de sal. No agarren de las soperas porque sería mucho, solamente de las pequeñas. Una vez amasada ya empiezan a trabajar con ella. Las voy a colocar en un poquito de aceite caliente. Como pueden ver estas son las de queso. Y otra recomendación que les hago a todos ustedes es que lo hagan a lumbre baja. Porque si lo hacen a lumbre alta, lo que puede pasar es que se les pueden quemar. Y también se les van a dorar de más y ya que se las coman van a estar crudas por dentro. Es por eso que las tienen que hacer a lumbre bajita, colocar sus gorditas en su aceite. Y ahí tenerlas un ratito más. Más vale que tarden un poquito a que estén crudas. Ese sartén de ahí son gorditas de chicharrón prensado. Yo tengo una receta en mi canal que les subí aproximadamente algún tiempo. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Y es por eso que hoy les comparto las de queso. A mí me encantan la verdad tanto chicharrón como de queso de fundir. Pero las de queso de fundir las hago regularmente para mi hijo, no para mí. Y yo como más las de chicharrón prensado. Por eso les dije al principio del video que este tipo de gorditas le gustan mucho a los niños. Ahí tengo en un lado, ya acomodadas en un refractario para empezar a desayunar, las de queso de fundir. Miren como se les salió el quesito. E inclusive se les dore el quesito. Y wow, saben bien ricas. Ahí están las de quesito. Y del otro lado voy a colocar las de chicharrón prensado. Siempre las coloco en aluminio para que se mantengan calientitas. A la hora que las estamos sirviendo. Y estas las puedes acompañar con alguna salsita verde, alguna salsita roja. En caso que sean para personas ya pues adultas como uno. Y para los niños pues nada más le colocas sus gorditas de queso y listo. Y bueno este ha sido el vlog o la receta del día de hoy. Espero realmente que les haya gustado mucho. Es una receta fácil, muy rica. Y sobre todo que les gusta también mucho a los niños. Y una buena receta mexicana. Música